Apocalipsis Querían que lo creáramos Por eso nos lo anunciaron Nos inventaron un final Un fin de los tiempos Un arrebatamiento Sí, un arrebato y miento Engaños, eso fue todo Un acto fallido Un intento de apoderarse Han fallado No les creímos No lo creamos Me he dado cuenta Nos hemos dado cuenta Eran ellos Suyo es el apocalipsis anunciado Suyo es el fin de los tiempos Él y sus secuaces Están prontos a ser arrebatados Él está a la puerta y llama Nuestra es la tierra La tierra y sus riquezas Esto es el paraíso La tierra prometida La miel El oro Esto es nuestro Nos los sacudimos Así como los perros Cuando están mojados Se sacuden el agua Así nos estamos sacudiendo Desprendiéndolos de nosotros Ya no tienen fuerza Su poder éramos nosotros Su energía era la nuestra Ahora se les terminó el suministro Nuestra luz Nuestro oro Es nuestro No se presta No se regala Han de estar famélicos Sin fuerzas Agotados Su invasión llegó a su fin El fin de sus tiempos Absorbidos por su propia vileza Adiós Señores dueños de la nada Reyes de la mentira y el engaño Vienen por ustedes El arrebatamiento Está aquí Su apocalipsis ha llegado